Hola queridos espectadores, bienvenidos a un nuevo video de expedientes de Yu-Gi-Oh para el canal, para esta ocasión aprovechando la introducción de un nuevo arquetipo que parece revelar a más del trasfondo de este universo, traemos una nueva historia, la historia del poderoso maestro de la magia, Endymion. Cabe aclarar que esta es una interpretación hecho por mi, a partir de la información dada en las masterguide y las ilustraciones de las cartas, así que puede haber datos que no aparecen en estos, especulación propia y puntos que pueden ser desmentidos con el paso del tiempo y salida de más cartas sin más por el momento, empecemos. Introducción. Endymion originalmente no era un arquetipo como tal, siendo introducido en baraja de estructura orden del conjurador en el 2009, donde fue impreso por primera vez Endymion, el mago maestro junto con la ciudadela mágica de Endymion. Este deck estaba conformado por los monstruos, magias y trampas que jugaban alrededor de los contadores mágicos. Aunque estaba relacionados entre sí por esto mismo no, no formaban parte de un solo arquetipo, y se podía suponer que eran habitantes de la ciudadela o hechiceros, que compartían la misma clase de magia que Endymion. Pero no fue hasta la baraja de estructura mandato de los conjuradores, que le dio un arquetipo al mismo, agregando más monstruos péndulos y una magia buscadora para cartas del arquetipo. Etimología. El nombre de Endymion proviene de la mitología griega. Endymion, el cual era un pastor de Caría, y no era común, pues también tenía cierto origen divino. Nieto de Zeus, este hombre habría ocupado en un momento dado el trono de Élida. No obstante, sería destronado, buscando posteriormente refugio en el monte Larmos y dedicando su vida al campo. En los mitos este en sus noches de soledad se enamoró de la luna, la diosa Selene, quien en un inicio ignoraba esto. Sin embargo, una noche en la que pasaba en su recorrido sobre la cueva de Endymion, la luz entró en la esta y pudo verlo y se enamoró de él. En una ocasión Selene entró a los aposentos de Endymion mientras él dormía, besándolo, pero despertó. Selene subió al Olimpo y le pidió a Zeus que le otorgara un deseo a su amado, y el deseo a la juventud eterna y el sueño perpetuo que sólo pueda ser despertado por su amada. Historia Endymion, el mago maestro, reconocido por su poder y habilidad habría logrado crear un milagro. Extraer grandes cantidades de poder mágico de las rocas de poder, los contadores mágicos, esto le otorgo un gran estatus, y con esto busco frenar el caos que traía la magia al mundo y darle orden a esto impidiendo posibles desastres. Él consolidó las bases y estructura para una sociedad mágica y fundó la Ciudadela de Endymion, una ciudad donde los hechiceros podían vivir en paz bajo la soberanía de Endymion, quien exigió a todos los habitantes la regulación de la magia y su absoluta lealtad. Aunque las medidas eran estrictas y reguladas sólo por él, la Ciudadela fue una estrategia favorable para la investigación de la magia bajo su supervisión. El tiempo avanzó, y se pudo ver como el esfuerzo dio su fruto, más hechiceros lograron establecerse en la ciudad y realizar investigación, y con ello el poder e influencia de Endymion creció. A pesar de los resultados, el prestigio de Endymion y su ciudad, aún existían grupos que se oponían a los ideales de Endymion y que entrarían en escena pronto. Bueno, eso fue todo por esta ocasión. Les agradezco quedarse hasta el final, más adelante continuaremos la historia en próximos vídeos, les agradecería que se suscribieran, dieran like y compartieran el vídeo, de igualmente en la descripción podrán encontrar algunos enlaces a las referencias usadas para el vídeo, también un enlace a nuestra página de Facebook donde compartimos los vídeos, meme, noticias y datos acerca de Yu-Gi-Oh, sin más que decir me despido y los espero ver pronto. Adiós. Adiós.